Como guatemaltecos, debemos sentirnos orgullosos por el privilegio de vivir en un país tan maravilloso, con más de 3.000 años de riqueza cultural. A continuación, escucharemos las palabras del señor alcalde municipal, profesor Milton Saúl Méndez Fion, por San Andrés. Fuertes aplausos. Gracias. 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 Nosotros acá también estamos poniendo nuestro granito de arena para la reactivación económica de nuestra patria Guatemala. Es por ello que la Municipalidad de San Andrés a través de la gestión que hacemos estamos el día de hoy no solamente dando inicio a la conmemoración de esos 200 años de esos 200 años de soberanía sino que también a la reapertura de nuestros sitios turísticos a la apertura de la economía que por medio de la actividad turística llega a muchas de las familias del municipio de San Andrés. San Andrés. Siempre he dicho que el municipio de San Andrés es uno de los municipios más ricos en recursos. En nuestro municipio si hablamos de atractivos está el parque nacional El Mirador donde se encuentra La Danta que es uno de los monumentos con más o es el monumento de con más volumen a nivel mundial. Tenemos las orillas de un hermoso lago. Está el único foco de Guacamaya Rojas en el departamento de Petén que está en Huacá, Perú. Tenemos el nacimiento del río San Pedro. con sus corrientes. Un sitio arqueológico llamado La Corona. Y así como estos pudiera yo seguir mencionando varios aquí en la cabecera municipal tenemos un mirador al cual pues está en el parque Ixcalab donde se ha llegado a concluir por por investigaciones que fue que es uno de los observatorios más antiguos o mucho más antiguo que que Huachactún un observatorio astronómico de nuestros antepasados mayas. dentro de nuestro plan de desarrollo en el municipio de San Andrés está el poder aprovechar de una manera sostenible todos los recursos que tenemos y de esta manera poder dar la sustentabilidad a las familias a las familias a los vecinos del municipio para que puedan tener una mejor economía también en el marco de la reactivación económica estamos trabajando para que jóvenes de nuestro municipio puedan optar a una visa de trabajo en los Estados Unidos y como esos muchos otros proyectos que van encaminados a mejorar la economía de los vecinos del municipio de San Andrés es importante mencionar que el plan de desarrollo del municipio de San Andrés en este momento se está actualizando ya que el que el el plan de desarrollo que teníamos era un plan de desarrollo dos mil diez dos mil veinte y dentro de los pilares principales del plan de desarrollo del municipio de San Andrés está el desarrollo económico que es importante para que este municipio sea próspero y en base a eso y sobre esa línea estamos haciendo todo lo posible para que podamos aprovechar nuestros recursos como lo dije hace un momento de una manera sostenible el día de hoy es un día que queda enmarcado en la historia pero también es un día en el que estamos haciendo todo lo posible como autoridades para encaminar los destinos de nuestro municipio y así los destinos del departamento y los destinos de nuestra patria a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos desde acá quiero agradecer al señor presidente enviarle un saludo por todo el apoyo que nos ha brindado y nos está brindando como municipio el día de mañana estaremos con el señor presidente de la república de Guatemala en Carmelita donde estaremos viendo el tema sobre la renovación del contrato de concesión algo que ha beneficiado a aquella comunidad y que consideramos que es súper importante por decirlo así para que las los habitantes de Carmelita puedan seguirse desarrollando y poder continuar protegiendo nuestros recursos aprovechándolos de una manera sostenible y que también sea sustentable para sus familias así como a las personas que he mencionado les damos la cordial más bienvenida a este acto que Dios nos ilumine nos dé sabiduría para que todos podamos aportar al desarrollo de nuestro municipio muchísimas gracias muchas gracias por sus palabras señor alcalde Milton Saúl Méndez afirma